Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX presenta 4 de la tarde con 5 minutos 16 horas con 5 minutos muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes soy Liliana Noble Alemán y hoy iniciamos una nueva etapa de pulso saludable a través de triple W punto radio TV punto MX y es un honor para mí estar de nueva cuenta en este programa usted si está viéndome a través del Facebook me puede sintonizar ya lo dije y lo repetiré en triple W punto radio TV punto MX y hoy tendremos un programa muy 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 interesante hablaremos de salud de belleza hablaremos también de lo que es la hipoglucemia esta condición que pudiera ser de no tener precaución con ella para atención toda la gente que sufre de diabetes mellitus si no se tiene en consideración que esta condición pudiera ocurrir en algún proceso de la vida aún cuando el paciente esté muy bien controlado es algo que siempre está ahí presente y hay que tener en consideración esto porque pudiera darles un serio dolor de cabeza también platicaremos con una yogui que tiene un programa muy interesante de empoderamiento para las mujeres a través de la yoga y cosas muy interesantes todo esto aquí en pulso saludable soy Liliana Noble Alemán quédese con nosotros se va a divertir bienvenidos tenemos al no tenemos algunos problemas en el audio bueno siempre siempre ocurre en los programas que son completamente en vivo entre tanto le platico que tendremos también a Vanessa Reyes Almaguer con una muy una nota muy interesante sobre la bioética esta condición importante que tiene que ver con con algunas situaciones entre la salud y lo que lo que se tiene que hacer y lo que no se debe de hacer en materia de salud y justamente ocurrió un evento muy interesante con el doctor José Narro Robles usted reconoce ese nombre bueno es el secretario de salud del gobierno de la ciudad de México bueno no no es del gobierno de la ciudad de México es el secretario de salud federal y bueno él platicó sobre esta importante decisión que se ha tomado en cuenta bueno entre tanto también le puedo comentar que fíjense ustedes que se va a llevar a cabo en próximas semanas del 17 al 21 de octubre se lleva a cabo en Querétaro el 35 congreso nacional de oncología el cuarto internacional de oncología y el segundo simposio somera ESMEO y el segundo congreso también de la sociedad civil en cáncer y esto pues bueno tiene mucho sentido y es justamente para que los pacientes con cáncer puedan tener un buen tratamiento de su enfermedad y por ello es necesario actuar bajo un esquema de estricta disciplina que comienza desde el momento mismo justo en la búsqueda de justo en la búsqueda de la atención por parte del paciente el diagnóstico oportuno del especialista y de la referencia al equipo multidisciplinario especializado justamente en la atención del cáncer si todos ellos actúan en la coordinada pues bueno se pueden ofrecer mejores resultados y expectativas al paciente esto lo comentó en conferencia de prensa el doctor Samuel Rivera Rivera quien es presidente de la sociedad mexicana de oncología mejor conocida como ESMEO así es que les recuerdo este congreso se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre en Querétaro el 35 congreso nacional de oncología la búsqueda de la información en materia de salud y hoy nos va a platicar Vanessa Reyes Almaguer sobre esta información interesante que tiene que ver justamente con lo que le mencionaba en un inicio el asunto de la bioética y la charla que sostuvo en conferencia de prensa José Narro Robles el secretario de salud del gobierno federal Escuchemos Hola que tal Liliana muy buenas tardes amigos del auditorio en el marco de la ceremonia por el 25 aniversario de la comisión nacional de bioética Narro Robles detalló que en salud el centro de interés en las personas aquel enfermo que requiere atención de calidad por lo que hizo un llamado a que la bioética acompañe siempre a la medicina como ha sido durante cerca de 2.500 años En materia de salud de Vanessa Reyes Almaguer como siempre muy interesante ¿Qué le parece si me acompaña a hacer la primera pausa a corte a comercial? Le recuerdo a la gente que me está viendo a través de Pulso Saludable en la fanpage también nos pueden seguir en arroba pulso saludable es el twitter y le invito a que visite nuestra página www.pulsosaludable.com rediseñamos todo, rediseñamos el logo, el nombre todo está recién desempacado hoy en la mañana gracias a Benjamín Morales Escobar que de verdad me apoyó el diseñador maravilloso que ustedes pueden verificar el logo y bueno lo hicimos en razón a dos situaciones la primera es que sí es importante mencionar que no se vale que la gente en otros países y mucho menos el mexicano contribuya a este asunto del plagio desafortunadamente bueno fuimos unas todo el equipo de Pulso Saludable fuimos víctimas de este asunto alguien tomó la referencia del corazón y de algunas partes importantes del logo y ya hemos escuchado por ahí el pulso de la salud y el pulso político y varios pulsos con el asunto de Pulso Saludable llevamos más o menos desde finales del 2008 y ya arrancamos con este trabajo el 2009 pero es muy importante recordarle a la gente que tenga consideración que no se vale no es algo saludable, no es algo sano no es algo que se deba de hacer no es una práctica leal y bueno fuimos víctimas de intento de plagio y nos comunicamos con la gente de Facebook quien amablemente nos dio respuesta inmediata por ahí debe de aparecer otro pulso saludable que no tiene el mosaico de las imágenes ese no es el verdadero pulso saludable y entonces fuimos al INPI al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a quienes nos recomendaron que rehiciéramos el logo por ese motivo tenemos un logo nuevo y bueno estamos muy contentos de iniciar esta esta primera temporada en Pulso de Pulso Saludable ahora en Radio y TV a través de www.radiotv.mx vamos a pausa y volvemos soy Liliana Noble quédese conmigo radio tv.mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Alfonso Reyes 4 de la tarde con 16 con 20 minutos 16 horas 20 minutos esta información para todas las mujeres es de mucho interés porque la verdad es que por ahí me decía alguna vez una modelo de estas top model que en muchas cosas nos parecemos las mujeres pero en algo desagradable pero que es parte de pues bueno del proceso de estar vivos ella lo llamaba así yo creo que sí es la celulitis y le cuento que bueno existen según un comunicado de prensa cinco ejercicios básicos para poder deshacernos de la celulitis de hecho esto es muy cierto si hacemos ejercicio no acumulamos toxinas no acumulamos azúcares y esta esta grasa característica de la de la parte de abajo de la pierna del muslo o de lo que se conoce como chaparreras de la cadera o incluso de los glúteos pues bueno la verdad es que se ve muy desagradable pero con el ejercicio una hidratación adecuada y alimentación también adecuada ayuda mucho pero bueno esta horriflicante terrorífica celulitis pues bueno es un padecimiento que no respeta género y afecta tanto a hombres como a mujeres es producida justamente aquí dice que por el almacenamiento de grasa en ciertas zonas de la piel que pueden aparentar ser pequeños hoyuelos llamándoles frecuentemente como ya lo decía como piel de naranja y se localiza en zonas como en las piernas las pantorrillas los muslos y el glúteo a pesar de que es difícil eliminarla no existen cremas milagrosas y lo más recomendable para evitar la celulitis en la experiencia que yo he tenido creo que es hacer ejercicio beber suficiente agua estar bien hidratados ejercicio y olvídese de eso y a pesar de que es difícil bueno es importante mantener una condición y bueno las sentadillas en este artículo mencionan que es muy importante y yo me atrevería a decir que antes de iniciar cualquier tipo de ejercicio es importante que verifiquen con algún entrenador o algún médico del deporte para que les haga un estudio previo y sepan ustedes si este tipo de ejercicios pueden ser aptos sobre todo en el asunto del cuidado de la salud y también desplantes hacia enfrente esto sería otra de los ejercicios la elevación de la cadera y bueno algo que también es maravilloso que al principio cuesta mucho trabajo y después al pasar de los días uno va fortaleciendo la parte de los muslos es justamente hacer peso muerto y finalmente el peso muerto a una pierna con mancuernas todo esto si ustedes quieren hágamelo saber que quieren las gráficas y la información y las repeticiones de esta estos cinco ejercicios para poder combatir la celulitis y con gusto se los haré llegar hágamelo saber a través de el twitter en arroba pulso saludable y ya se encuentra con nosotros la invitada del día de hoy las buenas noticias en pulso saludable las buenas noticias en pulso saludable las buenas noticias en pulso saludable seguramente la gente de facebook en la en la fanpage pulso saludable está sorprendida bueno esta es una forma de que ustedes conozcan como se hace un programa completamente en vivo en cabina en pulso saludable ya se encuentra conmigo alguien que recién conocí hace algunos años pero bueno y por fin se me hace tenerla como una de las colaboradores que va a formar parte de este de esta nueva etapa de pulso saludable ella es Nadia Ortega García está aquí a su lado derecho seguramente y a mi lado izquierdo por el asunto del cambio de la pantalla pero bueno ella es experta en temas de belleza y de salud que tengan que ver y estén relacionados con la belleza y justamente una vez de cada 15 días va a estar con nosotros en pulso saludable platicándonos sobre tendencias colores pestañas tintes todo lo que tiene que ver con la belleza que tanto y que tanto nos apasiona a las mujeres Nadia gracias muy buenas tardes bienvenida pulso saludable hola Lili acércate un poquito corazón para que la gente te pueda escuchar muy bien buenas tardes muchas gracias por invitarme a ser parte de este proyecto estoy muy contenta muy emocionada y pues bueno dedicándoles a todos esta sección de belleza en el cual como bien lo dijiste vamos a estar hablando de cuidado de la piel tendencias cuidado del cabello todo lo relacionado con vernos bien por dentro y por fuera obviamente fíjate Nadia que es muy importante que la gente sepa que el asunto de la belleza va más allá de la marca va más allá de la tendencia estar bella también implica como lo decía con el asunto de la celulitis pues bueno beber suficiente agua hacer ejercicio tratar de prevenir en la medida de las posibilidades justamente enfermedades pero también de algo que yo amo completamente que es el sol hoy estamos viendo las imágenes de tu canal de bueno de algunas de las marcas que van a estar presentes aquí pero también darnos cuenta que el sol pudiera ser nos hace beneficios nos ayuda que la vitamina D según los expertos se adhiera y esto beneficia la producción de calcio y evita la osteoporosis y es una cadena de muchos beneficios pero también el sol si no utilizamos bloqueador solar nos puede contribuir a tener arrugas prematuras manchas estas pecas en el rostro y en el escote que se conocen como léntigos son cosas que la gente debe de tomar en consideración porque porque hay que cuidarnos y muchos de los productos que tú nos vas a presentar acá tienen que ver también con el cuidado de la belleza así es es correcto los productos que vamos a estar presentando más bien la belleza no es tanto en el dinero sino el como tú lo sepas llevar claro entonces recordemos que hablando de maquillaje el maquillaje solamente es un accesorio más y como tú bien lo decías hay que cuidar primero la piel como utilizar todos los días el bloqueador solar de hecho es la mejor crema antiarrugas que podemos utilizar el bloqueador solar nunca debemos salir sin él y no nada más en el rostro de hecho debemos utilizarlo en todo el cuerpo por los rayos UVA y UVB que son sumamente sumamente dañinos claro ahora bien quiero que nos platiques un poquito Nadia cómo es tu tu iniciación ¿no? suena como secta satánica iniciación pero no lo es ¿cómo es que inicias esta búsqueda de información en materia de belleza? ¿cómo es que te das cuenta que es muy importante lo que necesitamos lo que queremos? y tienes un canal de YouTube y eres una de las se les dice youtuberas o youtubers youtuber en donde tienes muchos seguidores y das tips de belleza y muchas de las marcas ahora quieren formar parte de todo este gran legado que tienes sobre la cultura de la belleza que es también muy importante y que tiene que ver mucho con la salud ¿no? así es bueno pues yo empecé hace muchísimo tiempo empecé obviamente con una carrera yo soy estilista profesional claro de las que cortan el cabello y nos alacian y nos peinen y nos hacen rizos y luego llegamos y les decimos ya no queremos ser chinas ahora queremos ser lasias y ustedes nos van dando consejos todo el tiempo de que no maltratemos o no expongamos tanto ni la piel ni el cuerpo ni el cabello a tantos tratamientos ¿no? así es es correcto entonces pero no nada más es el cabello de hecho la engloba muchísimas cosas como sería cuidado de la piel colorimetría diseño de imagen un poco de maquillaje o sea encierra muchísimas cosas claro entonces porque a mí siempre me ha gustado como esta parte de verte bien de arreglarte de estar linda ¿no? entonces yo empecé a estudiar eso y me di cuenta que realmente lo que más me gustaba era lo que es el cuidado de la piel y maquillaje me fui adentrando a esa parte entonces con mis amigas con familiares empecé como de alguna forma como a practicar ellas fueron mis conejillos de indias practicando maquillaje peinados colores todo entonces ellas me empezaron a decir que pues que era muy buena que por qué no lo enseñaba al mundo y gracias a ellas pues fue que inicié con mi canal de youtube en el cual doy tips reseñas maquillajes consejos plática compras bueno todo lo que te puedas imaginar haré un poco un paréntesis para que la gente que me están preguntando si de pronto ven que no voltea a ver este celular pues bueno también nos sirve de monitor nos pueden estar escuchando a través de www.radiotv.mx donde estamos ubicados también la gente nos está preguntando pues bueno estamos en la colonia hipódromo condesa en la calle de alfonso reyes número 190 es un lugar bastante céntrico y la cabina pues la realidad es que es una cabina bastante bonita bien formada y bueno yo les decía que también nos pueden escuchar de pronto vamos a tener que hacer pausas en Facebook en estas transmisiones en vivo pero bueno lo pueden hacer a través de la fanpage en Pulso Saludable y estamos retransmitiendo para toda la gente que también nos hace el favor de seguirnos en Liliana Pulso Saludable ahí estamos ahora mismo transmitiendo completamente en vivo y para la gente que apenas está prendiendo su celular o que está siguiendo esta señal pues bueno está conmigo Nadia Ortega García es la colaboradora una de las expertas en materia de belleza que hoy se integra con nosotros a esta primer temporada aquí en Radio TV de Pulso Saludable y nos está explicando ella tiene un canal de YouTube y nos va a platicar durante estas sesiones que va a estar teniendo con nosotros sobre todo lo que tiene que ver con las tendencias de belleza las tendencias de del cabello las uñas todas estas circunstancias ¿no Nadia? así es de hecho hoy traigo algunas propuestas ya que estamos entrando en otoño ¿no? obviamente pues va cambiando las tendencias dependiendo la temporada entonces ahorita tenemos el otoño y tenemos por ejemplo para los ojos el delineado de los ojos en colores metálicos no sé si han estado viendo que ya se veía venir todos los colores metálicos en la ropa en los labios ese tipo de cosas ahorita en otoño vienen mucho los delineados de colores colores metálicos morado rojo azul dorado plateado todos los delineados metálicos vienen súper súper de tendencia ayer Nadia platicamos justo en el previo de cómo íbamos a iniciar esta charla tú me decías de colorimetría y yo te preguntaba que cómo podemos saber bueno mi tono de piel es blanco y yo diría que básicamente me quedan todos los colores algunos me favorecen más otros menos pero ¿qué pasa cuando no tienes mucha idea o no conoces cómo hacer esta armonía entre el color de los labios si utilizas sombras si la blusa es lo que quieres resaltar o en ese día quieres resaltar el tono de los labios de los ojos y cuál es lo mejor en el día y cuál es lo mejor en la noche y a lo mejor con un simple cambio de coloración en los labios entre la mañana y la noche pues bueno ya tienes un cambio de look completamente diferente y puedes tener varios escenarios según las necesidades que vayas teniendo a lo largo del día pero yo te decía y seguramente la gente que nos ve a través de 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 facebook y la gente que nos escucha a través de www.radiotv.mx coincidirá conmigo que no es una tarea fácil Nadia no es tan sencillo aprender a tener esta este equilibrio le llamaría yo ¿no? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace eso? Es correcto mira lo que pasa es que hay muchísimas reglas pero como diría alguien muy sabio las reglas se hicieron para romperse y también como te dije al principio el maquillaje es un accesorio y podemos utilizarlo como más lo favorezca o como más nos guste ¿no? si hay ciertas reglas como por ejemplo si utilizamos un smokey eye que son obviamente ¿qué es smokey eye? los ojos súper súper cargados lo podemos hacer con café con negro colores azules ¿pero te refieres a las sombras o al delineador? no a las sombras ponerlos los ojos sumamente cargados ¿no? y la regla nos dice que cuando utilizamos un smokey eye debemos usar por ejemplo los labios nude ¿no? los labios desnudos ¿para qué? para tener un equilibrio equilibrio ah esa es una buena regla entonces para entender si me voy a poner un tono de sombras muy cargado muy elevado entonces los labios tienen que ir en un tono pues casi casi al parecido a mis labios así es o tal vez puro puro brillo ¿se vale? como un brillo de hecho estaría muy un gloss y de hecho estaría muy bien porque ahorita en otoño están súper de moda los glosses ya se van los los colores los terminados mate bien y viene otra vez el gloss o si podrías ponerte solamente un gloss un rosa muy bajito como te digo un nude que también hay que tener cuidado con los nudes es difícil encontrar el nude que nos favorezca yo les recomiendo que siempre se vayan por los nudes que se vayan que se vean un poquito cafés un poquito rositas porque hay unos que se ven muy blancos y que te desnudan completamente el labio y que pareces muerta ¿pero qué pasa si tienes la tez morena hay unas mujeres que no necesitan broncearse ya están bronceadas que envidia me dan pero me caen muy bien pero por ejemplo las jamaiquinas yo tengo una amiga en Jamaica y que bueno tiene una piel increíble pero yo no no sé a lo mejor el tipo de de color que traes hoy pues a lo mejor ni siquiera se le alcanza a ver que tiene labios entonces también ellas tendrían que tener mucho cuidado que no sea un tono que se parezca tanto al real de tu de tu piel o si porque o café no sé de hecho acaban de inventar o más bien acabo de descubrir que dicen que tu color ideal de labial nude debe de ser igual a tu color de pezón el color de tu pezón se supone que debe de ser tu es tu color ideal de labios nude es el correcto y eso lo estaba checando porque lo están investigando de hecho estaba leyendo una revista que investigaron que para que las mujeres no se pierdan en este tema porque no saben realmente qué color llevar con esta técnica ya no te pierdes porque tienes que exactamente ese es el color que necesitas poner entonces atención chicas y si no los caballeros pueden ayudar muy bien a sus mujeres con esta técnica que seguramente los va a conllevar a otras cosas muy interesantes pero bueno entonces ya tenemos el primer tip de los muchos que nos va a compartir Nadia en estas transmisiones y en estas colaboraciones en materia de belleza para que ustedes puedan conocer cuál sería el tono nude más adecuado en cada persona hay que ver el tono del pezón del pezón qué tal de todas las cosas que uno va aprendiendo qué maravilla Nadia para finalizar cuéntanos cómo la gente puede empezar a a a echarle un vistazo y si lo digo de esta manera porque para para que cibernéticamente dirían a echarse un clavado en tu canal para que la gente pueda seguir tus tus reseñas en el canal de youtube cómo puede ingresar la gente cómo pueden tener acceso a ti a reserva de que estarás con nosotros una vez cada quince días aquí en en pulso saludable a través de radio tv punto mx pues sí muy muchísimas gracias pues me pueden encontrar en youtube como nadia ortega nadia con y griega sí claro y así se llama saberlo así se llama mi canal de youtube y también todas mis redes sociales también son nadia ortega nadia con y y nadia ortega uno así me pueden encontrar en mis redes sociales pues ahí la voz de la experta esta tarde de pulso saludable cuando son las dieciséis horas con treinta y siete minutos cuatro de la tarde treinta y siete minutos soy Liliana noble alemania estuvo conmigo esta tarde nadia ortega garcía quien nos va a platicar aquí en pulso saludable sobre todo lo relacionado con los tips de belleza y hoy aprendimos uno muy interesante gracias nadia gracias a ti gracias a ustedes no les no le cambien no se vayan tenemos mucho más pero os te damos un corte y volvemos esto es pulso saludable yo Liliana noble vengo radio tv punto mx transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa alfonso reyes ciento noventa hola soy José Luis Cañadas director médico de avi méxico una empresa biofarmacéutica de ámbito mundial que se esfuerza en aportar soluciones innovadoras para problemas graves de salud no resueltos en enfermedades autoinmunes cáncer virología y neurología hoy quiero a nombre de api y mío propio extender nuestras felicitaciones a Liliana noble una gran profesionista en el campo de la información y que inicia ahora con su programa pulso saludable enfocado en la presentación de temas de salud y que estamos convencidos será un importante éxito dado el interés que representa para todos nosotros enhorabuena Lili por esta nueva etapa la voz del experto en pulso saludable cuatro de la tarde con cuarenta y cuatro minutos dieciséis horas cuarenta y cuatro minutos para la gente que está viéndonos a través de la fan page es pulso saludable y le cuento que pues bueno en este momento la gente que nos está escuchando a través de triple www.radiotv.mx bueno tuvimos la fortuna de escuchar la voz del doctor José Luis Cañadas quien es quien es director médico de laboratorios AVI y bueno él nos dejó un mensaje bastante interesante gracias doctor José Luis Cañadas como siempre por permitirme formar parte de la historia de AVI Ana Laura Caballero también gracias ellos tienen un programa de responsabilidad social empresarial bastante interesante por cierto aprovechando el comercial usted me puede leer todos los jueves en el periódico milenio en la sección de tendencias ahí dentro viene incluida también la sección de responsabilidad social empresarial Tomás Sánchez Gabriel Volio Jimena y un equipo de expertos estamos ahí escribiendo sobre todo lo que hace en materia de responsabilidad social empresarial todas las empresas y no solamente las que atañen a la industria farmacéutica sino también otras del orden no sé tal vez de la belleza en materia de economía recientemente voy a publicar un artículo muy muy interesante sobre dos compañías que hacen productos justamente como lo dice Nadia en materia de belleza pero vamos a conocer en este artículo que se publicará en septiembre ya en unas escasas dos semanas tal vez sobre todo lo que tiene que ver o todo lo relacionado con el asunto de la responsabilidad social la vinculación con la comunidad y por supuesto también lo que tiene que ver con la economía sustentable y dicho lo anterior ya tengo en la línea telefónica al doctor Oscar Moreno Loza le cuento un poquito de la trayectoria profesional de este médico él es justamente un médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México especialista en economía no perdón en endocrinología la especialidad entiendo que la hizo en el Hospital General de México y actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología de la American Association of Clinical Endocrinologists y de la Endocrine Society en la actualidad labora en el Hospital Ángeles y vamos a platicar con él sobre un tema bastante importante le decía yo en el inicio que es muy importante para toda la gente que padece diabetes del tipo 2 conoceremos y también las que padecen de la diabetes del tipo 1 pueden sufrir a lo largo de la historia de la enfermedad de una condición muy complicada conocida como hipoglucemia así es que doctor buenas tardes gracias por tomar la llamada de pulso saludable un gusto estar con ustedes un saludo para la audiencia doctor muy buenas tardes oiga ayer en conferencia de prensa tuve la oportunidad de escuchar su excelente presentación y llama mucho la atención y es un tema de bastante interés y la pregunta obligada sería ¿qué es la hipoglucemia? sí bueno le agradezco mucho el espacio porque siempre es importante compartir información la hipoglucemia se define como cifras concentraciones de glucosa anormalmente bajas y que en las personas con diabetes de acuerdo a la definición de la Asociación Americana de Diabetes que es uno de los organismos con mayor renombre y así que credibilidad claro son valores registros de menos de 70 miligramos por decilitro de glucosa en cualquier momento del día se tengan síntomas o no se tengan síntomas muy bien ahora bien doctor este asunto de la hipoglucemia ¿le puede llegar a ocurrir tanto a pacientes que tengan diabetes mellitus del tipo 1 como a quienes tienen diabetes mellitus del tipo 2? sí la hipoglucemia se puede presentar en todos los tipos de diabetes realmente de hecho es más común que se presenten pacientes con diabetes mellitus tipo 1 ¿por qué? porque la diabetes mellitus tipo 1 es un tipo de diabetes donde hay un poquito más de fragilidad o la habilidad con los registros de glucosa porque son los pacientes que antes le denominábamos diabetes juvenil por ejemplo o diabetes insulino dependiente que el término aceptado o el correcto actualmente es diabetes mellitus tipo 1 y estos pacientes requieren insulina para poder sobrevivir y usarla de diferentes aplicaciones durante el día entonces al estar aplicando insulina en cantidades mayores solamente con esta frecuencia por la naturaleza de su enfermedad pierden defensas para para que protegen contra la hipoglucemia entonces de hecho es más común en el paciente con diabetes mellitus tipo 1 el paciente con diabetes mellitus tipo 2 que es el que abarca el 90 al 95% de los casos de diabetes en el mundo que es la que relacionamos comúnmente con los adultos aunque ya no es exclusiva de este realmente por la naturaleza de la enfermedad todavía conserva reserva de una hormona que contrarregula la insulina que se llama glucagón y esta es la que protege contra los episodios de hipoglucemia principalmente entre otras hormonas entonces se puede presentar en los dos y el paciente con diabetes tipo 2 también con larga evolución se hace más propenso a desarrollar hipoglucemia porque se van perdiendo también esta reserva esta reserva o esta protección ahora bien doctor los pacientes aunque aún cuando estén bien controlados pudieran llegar a sufrir de esta condición sí los episodios de hipoglucemia se pueden dar en los pacientes aunque estén digamos estables aunque se mantengan estables o controlados sí pueden ser ¿por qué? porque hay otros eventos o situaciones concurrentes que pueden ocasionar fluctuaciones en la glucosa por ejemplo alguna omisión de algún alimento haber tomado erróneamente el medicamento haber aplicado una dosis mayor de insulina tener alguna infección por ejemplo llámese de vías urinarias respiratoria sí puede provocar más la habilidad en los registros de glucosa entonces aunque el paciente esté bien controlado puede llegar a presentar algún episodio de hipoglucemia obviamente también la propensión a desarrollar hipoglucemia depende de la edad el adulto mayor es más propenso sobre todo en la cuestión de las complicaciones por una hipoglucemia y también dependiendo del tipo de tratamiento no es lo mismo usar por ejemplo terapias de las que han salido en los últimos años que son realmente tienen un riesgo casi nulo de hipoglucemia a usar por ejemplo insulina que es una mala opción es una opción de tratamiento y que tarde o temprano prácticamente todos los pacientes con diabetes llegan ahí pero que por la naturaleza de su mecanismo de acción puede provocar episodios de este tipo entonces depende también del tipo de medicamento el tiempo de evolución pero si todos los pacientes de mayor o menor grado pueden presentar hipoglucemia ahora bien si los pacientes ya bien controlados o tuvieran alguna descompensación presentan esta hipoglucemia ¿cómo es esta presentación? ¿qué es lo que empiezan a experimentar para que conozcan y también qué es lo que tienen que hacer? Sí al final cuando se llega a un valor bajo de glucosa que comentamos es menos de 70 con o sin síntomas pero bueno comúnmente cuando llegamos a estas cifras o nos acercamos a estas cifras el cuerpo empieza a dar señales de alarma ¿para qué? para que se tome alguna acción para corregirla entonces lo más común es que empiece a haber algo de irritabilidad sensación de hambre nerviosismo puede haber algo de palpitaciones o sensación de brincote del corazón sudoración y otros casos igual pueden presentar irritabilidad pueden presentar algo de desorientación sobnolencia que a veces el adulto mayor solo presenta desorientación y en casos graves o sea si no se corrige o se cae a valores muy bajos puede presentar de hecho pérdida del estado de alerta o igual dejar alguna secuela entonces se desencadena sobre todo dos mecanismos para dar alerta que son mecanismos que son dependientes de adrenalina y eso es lo que provoca por ejemplo las taquicardias la sudoración por ejemplo y otros cambios en el sistema nervioso que igual van cambiando pueden provocar desorientación hasta pérdida del estado de alerta obviamente muchos casos se pueden resolver en casa realmente no es tan común que se llegue a un episodio a un cuadro donde se pierde el estado de alerta pero bueno depende de la severidad ahora bien doctor ¿le puede ocurrir esto a un menor? desafortunadamente hoy sabemos que existen menores ya con esta condición de la diabetes tanto en la la presentación de la tipo 1 como en la tipo 2 ¿le puede ocurrir de la misma manera o con la misma intensidad a un menor que a un adulto mayor? no no la cuestión es esto si estamos hablando de diabetes tipo 2 que desgraciadamente no es exclusiva del adulto realmente ya también hay niños y adolescentes afectados por esta enfermedad y que está relacionado con la cuestión del sobrepeso la obesidad pero la severidad comúnmente es mayor o la propensión a desarrollar complicaciones por el episodio de hipoglucemia en adultos mayores porque hay mayor latinidad y hay otras enfermedades concomitantes o mayor deterioro físico entonces la severidad de los cuadros es común que sea mayor conforme se tenga más años con la enfermedad o ya sea un adulto mayor pero si igual el paciente periátrico si por alguna cosa ocupa algún medicamento o se le prescribe algún medicamento con propensión a hipoglucemia obviamente pues también puede provocarle estos cuadros pero siempre tienen mayor respuesta ¿no? para compensarla el paciente joven y que tenga menos años de evolución con la enfermedad ahora bien doctor en ese momento ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? porque bueno he conocido que algunos de ellos recurren a algunos alimentos hipercalóricos ¿no? pueden ser dulces algún shot de estas bebidas de cola no sé si está permitido es válido por el momento apremiante por el que padece el paciente y dos bueno la idea sería nunca presentar este cuadro pero pues en caso de que ocurra ¿esto es lo que tendría que hacer el paciente o qué tiene que hacer clínicamente para ayudarse? si la mayor parte de los cuadros los puede resolver el paciente requiere capacitación debe consumir carbohidratos simples por ejemplo estamos hablando puede consumir cinco caramelos macizos por ejemplo hay tabletas de glucosa ya también disponibles en México son cuatro cuatro tabletas de glucosa comúnmente dan el aporte necesario para que revierta el problema medio vaso de jugo por ejemplo puede ser de ayuda para revertirlo diluir un poco de azúcar en agua y beberlo igual medio vaso un par de cucharaditas revolverlo disolverlo y beberlo ayuda a corregirlo y si todavía después de que se corrige porque se tiene que corroborar en unos cuantos minutos 10-15 minutos que ya haya elevado la glucosa si todavía falta por ejemplo más tiempo para consumir alimentos es recomendable que consuma algo de carbohidratos complejos por ejemplo pan que es lo que más tenemos a la mano pero el carbohidrato complejo ayuda o papa por ejemplo a que le dé como más tiempo digamos más tiempo para que pueda presentarse un cuadro de hipoglucemia y para que pueda llegar al alimento formal por ejemplo ya la comida la cena el desayuno entonces a corto plazo carbohidratos simples ya comentamos azúcar caramelos macizos y un medio vaso de jugo un jugo natural jugo dulce y después de consumir algo de carbohidrato complejo para que no vuelva a haber una recaída en las siguientes horas antes del alimento formal ahora bien doctor existe algún tratamiento medicamentoso que pudiera ayudar o algunas ahora las insulinas cada vez son más específicas se han descubierto ya muchas variedades de estos tratamientos existen tratamientos que pudieran evitar que el paciente llegue a caer en esta en esta condición de salud respecto a la hipoglucemia si las insulinas se han mejorado precisamente tratando de disminuir los cuadros de hipoglucemia se han ido mejorando perfeccionando y medicamentos si hay medicamentos por ejemplo que no provocan hipoglucemia o que no están asociadas como tal a hipoglucemia llámese como metformina glitasonas inhibidores de PP4 que son todas las gliptinas citagliptina linagliptina saxagliptina etcétera glucosúricos medicamentos que favorecen la pérdida de glucosa por la orina que son las gliflocinas o sea como son las terminaciones de estos medicamentos ¿no? canagliflocina tapagliflocina etcétera estos medicamentos son de los digamos un tanto recientes la mayoría de estos ya recientes que no favorecen el desarrollo de hipoglucemia que si controlan la glucosa pero que no dejan una propensión a desarrollar hipoglucemia pero el médico tiene que elegir la mejor terapia dependiendo de las características de cada paciente claro que si doctor esta hipoglucemia finalmente doctor puede llevar al paciente a tener consecuencias graves en su salud si si no se corrige si se hace muy profunda la hipoglucemia si puede dejar algún tipo de secuela neurológica puede provocar pérdida del estado de alerta estado de coma entonces si es importante que el paciente tenga un seguimiento regular un seguimiento médico periódico programado que acuda con un profesional de la salud y que obviamente no se automedique ¿no? doctor algo más que usted considere de importancia mencionar para que la gente conozca sobre este asunto de la hipoglucemia ya en la medida las posibilidades y en el buen entrenamiento de ustedes los profesionales de la salud a los pacientes que padecen de diabetes porque no es una tarea tan sencilla pues bueno es un trabajo en conjunto y también el buen entrenamiento de los médicos de primer contacto pues bueno seguramente muchas más vidas se podrán salvar o se puedan prevenir daños irreversibles a la salud por unos cuadros importantes de hipoglucemia al final de cuentas que siempre se pongan en manos de un profesional de la salud que lleven un seguimiento periódico programado que no se automediquen que en cuanto noten algo diferente alguna infección algún dolor pues bueno que lo tienen oportunamente los pacientes y que al final de cuentas pues sobre todo eso o sea el tema es que asuman el paciente también asuman la responsabilidad de la enfermedad el médico cumple una parte y la otra parte es totalmente el paciente en su día a día en sus cuidados su alimentación ejercicio disciplina y que al final de cuentas el paciente con diabetes es lo que requiere en su estilo de vida solo son hábitos saludables o sea realmente no es un castigo sino comprometerse con llevar una vida saludable y sobre todo no interrumpir el tratamiento tan importante de la insulina no satanizar siempre ponerse sí, siempre exactamente no satanizar ningún tratamiento el médico escogerá el tratamiento de acuerdo a las características de cada paciente no todos los pacientes se tratan igual entonces es muy importante pues comunicar las dudas las inquietudes no tomar decisiones por cuenta propia no automedicarse y pues bueno al final de cuentas es esto sobre todo quiero hacer énfasis hacerse responsable de la salud ¿no? propia adoptar alimentos saludables pues muchas gracias doctor es un placer gracias hasta la próxima hay la voz gracias doctor igualmente buenas tardes hay la voz del doctor Oscar Moreno Loza quien es endocrinólogo platicándonos sobre este tema tan interesante de la hipoglucemia y con esta información me toca despedirme no sin antes agradecerle que haya permanecido conmigo en la transmisión de Facebook pues bueno tenemos cortes y vamos y regresamos así va a ser habitualmente pero si usted no se quiere perder absolutamente nada de pulso saludable y lo mejor es que nos escuche a través de www.radiotv.mx todos los miércoles y jueves de las 16 horas a las 17 horas de 4 a 5 de la tarde completamente en vivo quiero agradecer también a la gente que se ha hecho presente de verdad gracias gracias a todos ustedes a Erika Monserrat y sobre todo a los que colaboraron hoy en esta primera emisión de esta nueva etapa de pulso saludable y a mi superoperador el día de hoy a Abraham Romero corazón muchas gracias nos escuchamos mañana soy Liliana Noble alemán sean muy felices y hagan su tarea hasta la próxima adiós radio tv radio tv punto mx presento y hagan su tarea y no tal